¡Hola! Bienvenidos a nuestro querido Ant-Bexy. Estamos acá en lo que vendría a ser las figuras de DC. Yo no muevo la boca y usted tampoco mueve la boca. Y me chupo, muevo encima de la boca. ¿Escuchó, guacho? ¡Escuchó! ¡Oh, yeah! Lo que vamos a presentar ahora vendría a ser un personaje y super villano de lo que es The Batman. ¿No es cierto, señor camarógrafo? Sí. Pero en este caso lo que vamos a presentar sería Don Acertijo. ¿Qué es Don Acertijo? Vamos al fascículo. ¿Ah? Vamos al fascículo. Vamos al fascículo. Bueno, acá tenemos lo que sería... ¿Cómo se llama este chabón? Don Acertijo. Ah, les quería decir que mi nombre se llama Rocker. Así que voy a presentar a este chabón que la verdad no me gusta su cara porque estaría ganando de carla trompada, pero no importa. Así que por favor denle vuelta que yo no puedo con esta pata. No tenemos a Adivina Adivinanza. Primero que nada, la verdad no... Me gustaría que me dijeran de qué se trata esto. Bueno, es otro villano de Batman que tiene otro problema psicológico y en este caso, así como Harvey Dent quiere resolver todo con una moneda, o sea, doble cara, este lo quiere resolver todo con una acertija. Escuchame una cosa, usted no me agarra la revistita, soy yo la que agarra la revistita, ¿sabes? Pero nada, hace un rato me dijiste que debe de vuelta la revista. Está bien, pero yo no es que tenga dedos, pero tengo los dedos, pero tengo acá cocidos en mis manos. En fin, bueno, acá tenemos a Don Garcetijo que acá tiene una bella dame que está muy hermoso. Oh, yeah, oh, yeah. Bueno, en este caso tenemos a Don Garcetijo que también está bueno. Oh, yeah, oh, yeah. Bueno, acá tenemos una parte de las historias clásicas del acertijo. En este caso tenemos a Don querido Batman que le está cagando trompadas al acertijo. Y bueno, y acá tenemos a Batman y Batman y el acertijo y todo lo demás. Pero aguanta un poco, chabón. O sea, presentame. En algún momento yo espero que me pongan a una chabón o una mina. Porque yo la verdad con los chabones no tengo mucho, este... O sea, no hay feeling, ¿eh? Primero que nada, en este caso tenemos la figura de lo que sería, bueno, este chabón que no conozco mucho, pero vendría a ser un supervillano de lo que es Batman. Y bueno, en este caso lo tenemos a nuestro querido... No, ¿cómo se llama? Escorpión, ¿cómo ya no? Acerdijo. Acerdijo. Bueno, el acertijo vendría a tener como un bastón con un signo de preguntas. La verdad es que yo no quería mostrar un chabón porque a mí me gustan, obviamente, las mujeres. Así que bueno, vamos a presentar lo que sería un chabonete. Ya cambié de voz. Bueno, seguimos estando en lo que sería, lo que es nuestro querido coso ese. Que la verdad vamos a dar la vueltita. Y así, y así, y así. Y así termina lo que sería el acertijo. ¿Tiene algo que decir, señor camarógrafo? Escuchame una cosa. ¿A vos te parece? Mostrame, 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 chamón, chamón. O sea, primero que nada, yo puedo hacer lo que se me vea de gana a gana. O sea, yo parezco la ñata, boludo. O sea, boludo. Escuchame una cosa. Acá, acá la que manda soy yo, loco. Bueno, no sé qué decir la figura. Pero la figura tiene lo que es, este, un saco con colbata, tiene un sombrerito, tiene unos guantecitos de color violeta. Eh, tiene un, también, es muy parecido a lo que vendría a ser el Joker, ¿no es cierto? No, nada que ver. ¿Cómo que no? No, nada que ver, otro personaje, este, no, no, no tiene la piel blanca como el Joker. No parece un payaso. Bueno, pero en realidad, digamos que tiene una, una contextura bastante galán, ¿no? O sea, como que sería lo que es el, eh, bueno, no sé qué puta idea decir. Sinceramente, ya me tiene harto. Imagina que me vas a pagar por esto, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque vos me deberías pagar por esto. Sí, sí. Yo no sé por qué yo ponía esa la otra guacha, esa, 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 esa chabona, ¿no sabe un carajo, chabón? ¿Un carajo, ya ve? Agradecí que te doy de comer y te saco a hacer popó a la plaza. ¿Qué, bebé? ¿Qué, bebé, qué, bebé, qué popó en la plaza? Ni siquiera me saca pasión en el esquina, chabón. No me haces con decir a la vecina que está re fuerte del otro lado. Vení, 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 que te llaves y te... Dale, despedite, dale. Te pido. Adiós, compañeros y compañeras, voten por mí, por no, que chabón. ¡Sí!